Ya que se acerca la primavera, no hay nada mejor que adelantarse, encontrando los complementos para la próxima temporada. Llega la fiesta que estabas esperando. Revolution Fest, Clubhouse. Viernes 17 de septiembre, Complejo Mint. Cuatro espacios, Taura Disco, Pista Central Mint, Sector Al Aire Libre, Electronic Music. Desde Pachá, Nico Cano, DJ Resident. Viernes 17 de septiembre, recibí la primavera a lo grande.